Como gelatina bailas para mí, ligera como pluma por la habitación, un cuervo negro unida en nuestro corazón, los hilos que nos mueven no los maneja Dios, hace tiempo que no eres niña. La marca en nuestra frente es la de Caín, somos nuestra patria, no hay que huir, echa otro trago y confía en mí, corazón desarraigado deja de sufrir, hace tiempo que no eres niña. Dices que me quieres, no lo dudo o no, abre la mesilla, segundo cajón, todo está estudiado, deja de pensar. Decidimos nada. Es un torneo, ahí está otro gran tirador, aunque ahí le ha sonreído la fortuna. Que bien, lo que acaba de hacer, lo que acaba de hacer a Rira Saboris. ¡Qué maravilla, qué maravilla, señoras y señores! Pues muchas, es una delicia haber jugado a Lituania. El baloncesto hecho arte. Concesión para Yugoslavia, un nuevo triple de Georgievich. ¡Madre mía! ¡Qué partido está haciendo Alexander Georgievich! En el cielo de Caín, somos nuestra patria, ya no hay donde huir. El cobrado de Vic. ¡Digo! ¡Digo! ¡Qué simple! En el corazón, los hilos que nos mueven. ¡Qué maravilla de contraataques! ¡Qué maravilla de contraataques! ¡Qué maravilla de contraataques! ¡Qué baloncesto estamos viendo en esta final! ¡Sí, señores! ¡Qué baloncesto! ¡Qué gran final! Ay, 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 ay ¡No, no, no, no! Como gelatina bailas para mí Ligera como puma por la habitación ¡Qué bien sabones, que bien sabones! Y ha tirado el juego al jugador Yugoslavia ¡Qué guay, la cornschis! ¡Qué barbaridad! La barca en nuestra frente es la de Karim Somos nuestra patria, ya no hay donde huir He echado a otro trago y confía en ti Corazón de sabores, técnica de sabores 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 Esto sí que tiene licencia para tirar Para anotar todo Técnica de sabores Técnica de sabores Técnica de sabores Y ahora sí, ahora sí, definitivamente Definitivamente Yugoslavia, campeona de Europa Vean ahí La alegría de los jugadores Yugoslavia Yugoslavia, medalla de oro en este europeo Campeona de Europa Ahí está la estrella La estrella de esta final Ha sido Alessandra Giorgi Con qué dignidad Con qué dignidad ha caído Gracias por ver el video Gracias por ver el video.